Fíjate que la verdad me da mucho gusto ver como matrimonios como el de Laura y Javier se preocupan tanto por su comunidad, como ya tienen siete años de estar haciendo esto, de hacerles cada año una posada a los niños. De verdad a mí me llena de orgullo ser amigos, tener como amigos a Laura y a Javier, porque sé que son gente muy comprometida. Fíjense a todos estos niños pintaditos, pusieron pintacaritas, están haciendo concursos. Y bueno, la verdad es que me da un gran orgullo de verdad ver como todos los niños se divierten, como ellos muy contentos están puestos para divertirse en esta fiesta. Muy contentos de estar acompañando a Javier y a Laura en este ya su octava posada del Pelón. La verdad es maravilloso ayudar este tipo de causas como ya lo... Por lo cual pues Margarita Gómez siempre se va a sumar a estas causas. Estos tiempos son tiempos de paz, de alegría, de dicha, de compartir con los seres queridos Margarita Gómez y mi distinguida familia les desea unas felices fiestas navideñas a ustedes y sus distinguidas familias. Un abrazo y un beso.